Hola queridos amigos de mi cocina desde Santiago de Compostela Bueno, hoy vamos a hacer una receta muy sencilla de pescado Concretamente de un bacalao al horno con un lecho de manzanas Una fina capita de manzana Y bueno, espero que os guste Espero que si intentáis hacer esta receta os salga bien Y bueno, que después nos lo contéis como os salió y si os gustó O si queréis mejorar cualquier cosa de la receta Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a la cocina para empezar a ver los ingredientes Y empezar con la receta Bien queridos amigos, pues vamos con los ingredientes para esta receta Tenemos por un lado unos lomos de bacalao ya desalados Si no estuvieran desalados los tendríais que dejar la noche anterior en agua Y vaciarla varias veces para que fuera perdiendo el sal En este caso ya no tienen sal Están totalmente limpios Y les echamos una pizquita, una pizquita solo de sal Ya que el bacalao ya tiende a ser salado por sí solo Y un poquito de pimienta como podéis ver aquí Por otro lado tenemos cuatro manzanas cortadas en láminas Ya preparaditas y listas Totalmente sin pela Y ya las tenemos listas para poner Y por otro lado tenemos unas colas de langostinos Para poner también esta receta Un vasito de vino blanco y unos guisantes Esto es todo lo que vamos a necesitar Bueno, y un poquito de aceite de oliva Para regar un poco el recipiente donde vamos a hacerlo La fuente del horno Eso sí, ya tenemos que poner el horno a unos 180 grados Para que se vaya calentando Bien, hemos echado en la fuente del horno Una capita de aceite de oliva muy suave Y por encima ponemos unas primeras láminas de la manzana Para poner ahora encima los lomos del bacalao Bien amigos, pues así nos quedaría la presentación Antes de meterla en el horno Pero aún nos falta un pequeño detalle que me había olvidado Y es echarle un poquito de zumo de limón Un par de limones exprimidos aquí un ratito Así, por encima del bacalao Para que quede con otro sabor Ahora vamos a cubrir con el resto de las láminas de manzana Todo el bacalao por encima Y ya lo tenemos listo para meter en el horno Bien, pues una vez cubierto con el resto de las láminas de la manzana Lo vamos a meter en el horno Vamos allá con él Vamos al horno Con el horno ya caliente Y lo dejamos sobre unos 20 minutos Una vez dentro del horno Vamos a dejarlo como decimos unos 20 minutitos Pero a mitad de la cocción Vamos a echarle lo que nos falta Los langostinos Y el vino por encima Y los guisantes Bien, ahora que lo tenemos a media cocción Vamos a echarle los langostinos Los guisantes y la copa de vino Para que no se reseque Bien, pues una vez echados los langostinos Los guisantes y lo demás El vaso de vino Lo volvemos a meter dentro del horno Y lo dejamos otros 10-15 minutitos Bien amigos, una vez pasados los 25 minutos Ya lo tenemos listo este bacalao Y ahora lo vamos a pasar al plato Para proceder a servir Bien amigos, pues ya tenemos la receta en su plato Y lista y servida Aquí tenéis este bacalao Al horno con manzana Recordad que es una sencilla receta Como podéis ver La hemos hecho en muy poquito tiempo 20-25 minutos Y ya la tenemos lista para degustar Esto hay que servirlo caliente Y os recomiendo Que utilicéis un vino albariño Por ejemplo Que le iría muy bien a esta receta Para comer Bueno, pues nada queridos amigos Ya sabéis que tenéis más recetas Como esta en el blog Mi cocina desde Santiago de Compostela En www.jcmasi1.blogspot.com Y aquí en nuestro canal de Youtube Vamos a ir colgando ya Una receta más Y todas las que ya tenemos para atrás Que podéis también visitarlas Bueno, pues nada más queridos amigos Disfrutar de esta comida Y ya nos contaréis que tal os salió Si os gustó O si habéis hecho alguna otra cosa Para mejorarla Bueno, pues nada más Informo para mi cocina Desde Santiago de Compostela Y el grupo desde Santiago de Compostela JC Masi Chao amigos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video